Innumerables teorías han intentado dar cuenta de fenómenos inexplicables recopilados a lo largo de la historia. Narraciones sobre luces nocturnas en el cielo, objetos voladores de procedencia incierta y tecnología desconocida, aparición de marcas con formas geométricas en los campos, mutilaciones de ganado, avistamiento de naves que despegan o aterrizan, incluso de los seres que las pilotean, contacto telepático con entidades de otros planetas y abducciones, entre otros. Muchas de estas teorías radican en la negación del fenómeno como producto de la actividad de seres extraterrestres, forjando explicaciones racionales, dentro del marco que proveen las leyes naturales de esta Tierra. Otras, en cambio, plantean los incidentes como una incuestionable revelación de la presencia de otras formas de vida inteligente, no terrenas, operando en nuestro mundo. Pero, ¿cuál es su finalidad? ¿Por qué estarían aquí? Este interrogante abre un abanico de innumerables hipótesis, algunas de las cuales se traducen en una explicación casi filosófica, que conjuga a la ciencia y lo trascendente para dar origen a diversas teorías metafísicas sobre los fenómenos observados, mientras que otras hallan una respuesta en el campo de la mística. Las sucesivas hipótesis se dan una detrás de la otra, desde hace décadas. Todas ellas, desde las más fundadas y probadas, hasta las más improbables y descabelladas, comparten su rol en la incesante búsqueda del hombre, desde los albores de la humanidad, por crear una cosmovisión, marco de su existencia, que le permita tratar de entender los fenómenos de un universo que no puede controlar.